Estaba pensando que no sé qué piensa la gente que se sienta de este lado de la gente que se pone enfrente para hablar. No sé si quizás el pensamiento de ustedes sea que siempre estamos súper bendecidos y en victoria, siempre estamos en lo alto de la montaña, siempre predicamos temas que tenemos totalmente superados, que ya no tenemos lucha con las cosas de las que hablamos. Pues si piensan así, lo voy a decepcionar porque somos lo mismito de este lado que de este lado. Somos personas con luchas y muchas veces, como es el caso de hoy, nos toca, Dios nos toca el corazón para hablar temas con los que todavía no estamos totalmente afianzados, estamos en proceso. Pero cuando Dios toca el corazón, obedece o obedece porque es lo que hay. Y hoy vengo a hablarles de un tema que nos está afectando a nivel familiar. Y no me refiero a ustedes como familia de la iglesia, familia de mi familia en mi casa, a Irán, yo y mis hijos. Y es algo que también no solamente nos está afectando a nosotros, sino que le está afectando a muchas personas como consecuencia de la pandemia. Y es la ansiedad por la escasez. Ansiedad por la escasez. Y es que muchas veces se hace super difícil pagar las deudas. Así que si pensabas que estabas solo, nosotros también estamos igual. Estamos todos en el mismo saco. Y es difícil vivir el día a día sin una entrada económica estable, una entrada económica fija, y sobre todo una entrada económica que sea suficiente para pagar todo lo que se debe, ¿no? Y a veces por mucho esfuerzo que le pongamos, se hace imposible llegar a todo. Y eso es frustrante. Así que si tú te sientes frustrado, únete a mi club. Y cada día es como una pequeña gotita en un vaso, ¿no? Cada día una gota, cada día una gota. ¿Y qué pasa con los vasos que cada día les cae una gota? Que se acaban rebosando, ¿no? Aunque sea de gota a gota, llega un momento en que se rebosa. Y ya llega ese día en el que no puedes más. Empiezas a dormir mal por causa de los problemas, ¿no? A veces duermes muy poco porque te despiertas todo el tiempo. Y a veces duermes mucho con tal de evadirte de tu realidad, ¿no? Empiezas a comer mal, a veces se te cierra el estómago y por más que tú quieras no te entra nada. Y otras veces lo que haces es la tragadera. Venga a tragar, venga a tragar para llenar ese vacío, ¿no? Así que si venga alguien más gordito, no le digan nada, por favor. Vamos a ignorar el tema de si está más gordito, más flaquito o lo que sea porque no sabemos las luchas que puedan estar pasando las personas. Te sientes irritable, estás enfadado todo el día, da igual que te hayan hecho algo o no. Estás enfadado todo el día y el cansancio empieza a volverse crónico. El ánimo también se va mermando, ¿no? Y esto pues también afecta a nuestra fe. Nuestra fe pues va siendo afectada y también se ve afectada nuestra capacidad de confiar en Dios porque somos incapaces de ver que Él está obrando, como estábamos cantando, ¿no? Aunque yo no lo vea, tú estás obrando. Pero hay veces que nos cegamos tanto que no, que como no lo vemos, somos incapaces de creer. Y esto en parte es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? La preocupación, la ansiedad forma parte de nuestra vida. Incluso también esto lo podemos ver en los niños. Y el problema está cuando esa preocupación, esa pequeña gotita, pequeña gotita empieza a convertirse en excesiva, obsesiva, es de forma continua, es intensa y es desproporcionada. Se nos escapa del control porque es cierto que es normal que nos preocupemos, ¿no? Muchas veces es inevitable, por más que nos digan, nos soben la espalda y nos digan no te preocupes, es inevitable que nos preocupemos. Por ejemplo, cuando nuestros hijos salen de casa, es normal que nos preocupemos si no nos han llamado, ¿no? El pensamiento racional sería, bueno, a lo mejor se lió haciendo cualquier cosa o se despistó o se le apagó el móvil porque es un desastre y no se lo iba cargado. Lo que sea, o tenía el silencio y no se enteró de que lo estuve llamando. Cualquier cosa, ¿no? Pero el problema está cuando empezamos a imaginar, cuando empezamos con los Easy, Easy y empezamos a pensar, Easy iba caminando por la calle despistado escuchando música y un coche lo levantó y se lo llevó a la ambulancia y ahora mi hijo o mi hija está en coma, no es un hospital y yo no me he enterado. O Easy lo secuestraron y empezamos con estos Easy, Easy y empezamos a generarnos más ansiedad con aquello que nos estamos imaginando que con lo que está pasando realmente, ¿no? Y Dios no quiere que nosotros vivamos con ansiedad. Él no solamente nos hizo libres del pecado, libres de la condenación eterna, sino que también quiere hacernos libres de la ansiedad. Porque la ansiedad es antónimo de tranquilidad, antónimo de dicha, es lo contrario de la paciencia, lo contrario de la paz, de la serenidad y del sosiego, ¿no? Y la paz y la paciencia sabemos que son frutos del Espíritu Santo. Y un manzano, ¿qué es lo que da? Peras no, muy mal. ¿Qué es lo que da? Manzanas, ¿no? Un manzano no da peras, alguno tiene que volver a primaria. Y nosotros si estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿qué frutos tenemos que dar? ¿Los de la carne o los del Espíritu? Los del Espíritu, ¿no? Tenemos que dar frutos. Y entre esos frutos, que son unos cuantos, está la paz y la paciencia. Y volviendo al punto en el que les decía que esto es un tema mío personal, el otro día, pues, me desperté de madrugada, ¿no? Me dormí y luego me desperté. Y yo creo que más bien fue Dios que me despertó, ¿no? Y me despertó porque quería decirme algo. Él puso en mi corazón una frase. Y decía, si él cuida de los lirios con belleza y con esplendor, ¿cuánto más lo hará conmigo si él me ama mucho más que a un lirio? Mucho más. Y este pensamiento me llevó a Mateo 6, 25 al 34, que es donde vamos a tener hoy la lectura, ¿no? Y por esto ustedes van a decir, ¡qué pesado otra vez! Estaba con la misma historia. Siempre les insisto en la importancia de leer la Biblia, en la importancia de meritar, en la importancia de memorizar la palabra. Porque en momentos en los que uno se encuentra en necesidad, esto viene al pensamiento y trae consuelo. Porque yo estaba en mi habitación y yo me desperté. Y yo cogí el móvil y abrí la Biblia. Y pude otra vez volver a leer esas palabras. Pero si hubiese estado aislada en un sitio donde no hubiese nada ni nadie, estas palabras igualmente me hubiesen traído consuelo porque están guardadas en mi corazón. Así que no te conformes solamente con lo que escuchas, porque de lo que escuchamos solamente retenemos un 10%. Busca tu propio alimento para que tengas reserva espiritual para cuando te haga falta. Vamos a ir a Mateo 6, del 25 al 34. Dice, Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de hoy traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Estos versículos que acabamos de leer forman parte del sermón del monte. Y en este sermón estaba Jesús en el monte con sus discípulos. Por eso se llama el sermón del monte. Y Jesús estaba hablando de muchísimas cosas, de muchísimos temas. Es un sermón bastante larguito. Y justo antes de decir esto, los versículos que acabamos de leer, en los versículos del 19 al 24, Jesús les estaba hablando acerca del amor al dinero y de las posesiones. Y sobre cómo uno no puede amar a Dios y amar al dinero. Porque va a llegar un punto en la vida, quizás tú crees que lo puedas sostener, pero va a llegar un punto en la vida en que tú vas a tener que elegir o una cosa o la otra. Porque simplemente son incompatibles. A principios de año escribí una cosa en mi agenda. Por eso le digo que los que nos paramos aquí tenemos luchas en las que todavía estamos librándolas. Y puse en la primera hoja, meta de 2021. Mamón no será mi Dios. Ni por lo mucho, ni por lo poco. Ni por la escasez, ni por la abundancia. La obsesión por el dinero puede darse en ambos extremos. No quiero eso para mí. Mamón, ¿qué es eso ahora? Mamón. Algunos de ustedes no sabrán lo que es Mamón. ¿Qué es Mamón? Mamón es el Dios del dinero. Mamón es el Dios de las riquezas. Y aquí se nos dice, o sirves a Mamón o sirves a Dios. Y a veces pensamos que la gente que sirve a Mamón es aquella que nada en la abundancia. Aquella que tiene billetes por todos lados, que abre la cartera y se le caen los billetes de 50. ¿Qué tiene para comprar esto? ¿Qué tiene para comprar lo otro? Pero quizás tú estás sirviendo a Mamón sin darte cuenta. Y esto lo sabes si tu obsesión principal y todos tus pensamientos giran en torno a no a la abundancia, sino a la escasez de dinero. Y yo no quiero eso para mí. O sea, cuando yo me di cuenta de que Mamón podía ser un Dios tanto de la abundancia como de la escasez, yo no quiero eso para mí. Y en estos versículos nos dice que no nos vale la pena almacenar y almacenar, ganar riquezas porque son cosas que son pasajeras. Y si ponemos todo nuestro corazón, nuestras esperanzas, nuestra ilusión en esas riquezas que podamos ganar, todos los deseos de nuestro corazón van a estar enfocados en eso y no van a estar enfocados en Dios. Y mucha gente busca calmar su ansiedad acumulando ahorros para poder afrontar cualquier situación porque tienen miedo a lo desconocido, porque creen que teniendo una estabilidad económica van a tener una seguridad. O sea, venga lo que venga, da igual que venga el COVID 2021, el 2022, yo ya tengo mis ahorros y yo tengo mi seguridad. Y piensan que con eso ya lo tienen todo asegurado. Y este es el motivo por el que Jesús está hablando primero de la avaricia, de la abundancia y de la escasez, porque la avaricia es ese amor, esa obsesión por el dinero. Habla primero de eso para luego explicarnos el peligro de caer en la ansiedad. Y Jesús conoce esta tendencia tan humana nuestra de buscar seguridad en la acumulación de posesiones y de convertirnos en esclavos de ellas, porque es muy fácil. Y no estoy diciendo que esté mal ser ahorradores, o sea, vamos a ahorrar, es sabio guardar el dinero, no vamos a estar despilfarrando, ¿no? La respuesta de Jesús a la esclavitud del dinero, sea la abundancia o la escasez, es que sus hijos debemos librarnos de esta esclavitud mediante la dependencia exclusiva de Dios. O sea, tenemos que soltar esa esclavitud del dinero para hacernos esclavos por amor de Dios, depender exclusivamente de Él. Jesús lo que quiere no es agobiarnos más, quiere que sintamos alivio, quiere darnos consuelo, porque no solamente no debemos preocuparnos, sino que no tenemos por qué preocuparnos. Porque tenemos un Padre que nos cuida y que nos ama y podemos confiar en Él y descansar en su provisión. La preocupación lo que hace es quitarnos el foco de Dios para ponerlo en el problema. Si tú estás mirando tu problema, estás enfocado en el problema, no estás viendo, no estás viendo a Dios, estás enfocado en el problema. Y ustedes saben que Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan de algún nombre de Dios? Que no sea el del título, no sean tramposos. No entiendo. Ya ve, Adonai, ¿qué significa Señor? ¿Qué? ¿Y ese qué significa? Muy bien. Shalom, que significa paz, vale. Pues no dijeron de los que tengo aquí. El Shaddai, que significa el todopoderoso. Abba, que significa papá, papayito, papi, papito, como lo quieran llamar, como ustedes se refieran a su padre en forma cariñosa. Abba, porque recalca, estos nombres de Dios siempre recalcan una característica especial de Dios, ¿no? Y Abba recalca ese amor y ese cuidado que Dios tiene como padre hacia nosotros. Y hay muchos más. Pero hoy me quiero centrar en Yahvé Yiré. Yiré, que es lo que pone el cartel. Y significa el Señor provee, el Señor proveerá. Y a veces ponemos el foco en nuestro problema, ¿no? Y no estoy minimizando los problemas de nadie. A veces nuestros problemas sí que pueden llegar a ser gigantes. A veces tomamos malas decisiones que nos llevan a estar metidos en problemones. Pero olvidamos que tenemos un Dios que es más grande que cualquier problema. Nos enfocamos en el problema y quitamos el foco de Dios. ¿Qué es Jehová? No, no, no estamos a lo que estamos. ¿Es Jehová? Yiré. ¿Qué significa? El Señor provee, el Señor proveerá. Yiré es el proveedor, el proveedor. Cuando nos preocupamos en exceso, nos distraemos de esto. De que Él es Yiré. Y la frase de que no se preocupen por la vida diaria, que es como piensan los versos que leímos, significa, en otras palabras, no permitan que las preocupaciones diarias los distraigan de las prioridades espirituales. Y que esto los lleve a tener un corazón dividido. Estamos tan enfocados en nuestras necesidades materiales que muchas veces nos olvidamos de necesidades más importantes. Y por esto Jesús quiere hacernos ver, quiere que prestemos atención, quiere que prestemos más atención a esas necesidades espirituales que a la ropa, que a la comida. Y este tema pienso que es especialmente apropiado para los días que estamos viviendo. El materialismo ha llegado a un punto tan alto que ya no solamente nos preocupamos por qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo nos vamos a vestir, sino que también nos llegamos a preocupar por si no voy a tener para comprar esa cosa tan especial que a mí me gusta y que me gusta comer. No estamos buscando satisfacer solo eso. O sea, no estamos buscando satisfacer la necesidad física, sino que estamos buscando el capricho. No nos preocupamos de si voy a salir a la calle vestida o voy a salir con la ropa de la última temporada, porque si no es de la última temporada, yo no voy para ningún sitio. Y ponemos el foco en estos detalles materiales. Pero Jesús quiere que recordemos que somos más que un cuerpo, que tenemos un alma y un espíritu. Tenemos que cuidar. Y Dios es Jehová, ¿qué? Yiré, nuestro proveedor. Y esto indica, implica que debemos confiar en Él. Él va a proveer. Y a Jesús le gustaba hablar de manera sencilla, ¿no? Para que la gente lo pudiera entender. Y Él usaba ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Y por eso es que Él ilustra esta enseñanza con algo simple. Los pájaros y los lirios. Por un lado, los pájaros, ¿no? Que dice que ellos no se posan. ¿Ustedes alguna vez han visto un pájaro que no fuera una cría, ¿vale? Un pájaro ya adulto posado en una rama mirando para el cielo con el pico abierto esperando que le cayera de algún lado el alimento. A que no, no funciona así. Los pájaros, ellos van, pasan el día recolectando bichitos, insectos, palitos para formar su nido. Cuidan a sus polluelos, los enseñan a volar. Ellos no se preocupan, sino que ellos se ocupan. Que esa es la parte que a ellos les toca. Y a pesar de que ellos salen a buscar su propia comida, esta comida está provista por la mano de Dios. Son alimentados, a pesar de que ellos ni siembran, ni recogen, ni lo guardan en un granero, ¿no? Solamente van, lo buscan y descansan, que en esa búsqueda que ellos van a hacer, lo van a encontrar. Pero nosotros, a pesar de que nos quemamos trabajando para conseguir el pan necesario para nuestra casa, pues no podemos librarnos de la dichosa preocupación. Estamos ocupados, pero también estamos preocupados. Y esto que significa que estamos doblemente cargados. Sobrecarga para nuestros cuerpos y sobrecarga para nuestra parte espiritual. ¿Y qué significa todo esto? ¿Significa que ahora, como Jehová es Jehová y Iré, ahora nosotros no tenemos que trabajar? ¿Significa eso? Ya le gustaría, ¿no? Ya nos gustaría no tener que ir a trabajar y tenerlo todo a pedir de boca. Lo que tenemos que aprender de los pájaros es que debemos trabajar sin ansiedad. Haciendo la parte que nos corresponde y confiando el resto en nuestro Padre Celestial. Y quizás podemos estar pensando, me pones el ejemplo de los pájaros. Mis necesidades y mis problemas son muchísimo más complicados que los de un pájaro. Obvio que sí, obvio que sí. Un pájaro no tiene cuentas que pagar, no tiene deuda, no tiene hipoteca, no tiene alquiler, no tiene que pagar ni agua, ni tiene que pagar luz. Pero el mismo Dios que creó a los pájaros y que cuida de ellos, también va a cuidar de ti y de tus necesidades. Así que en lugar de fijar nuestra atención, poner el foco, lo grande que son nuestras necesidades, tenemos que fijarla en lo grande que es el poder y el amor de Dios para cuidar de sus hijos. Dios ama su creación, lo hemos visto con los pájaros, pero nosotros somos su creación especial. Igual que un padre de familia, aunque tenga una mascota y la quiera con todo su corazón y diga que es parte de la familia y que es como un hijo más, en realidad sabemos que no. Quiere más a sus hijos y luego está la mascota por mucho que la quiera. No se puede competir, por más que digan, no puede competir el amor de una mascota. Con el de los hijos. Y preocuparnos en exceso no sirve de nada. Ni siquiera podemos alargar nuestra vida, como decía el versículo, ¿no? No podemos alargar nuestra vida, no podemos conseguir prosperidad. Y esto es como todo, ¿no? Cuando lo estamos pasando mal y se lo contamos a alguien o alguien nos ve con cara de amargado, perdido de la vida y nos pregunta y nos dice que no nos preocupemos y nos da un par de palmaditas en la espalda. A veces, aunque no digamos nada, pues nos sienta como una patada en el estómago, ¿no? Que tú lo estás pasando mal y te hagan, venga, que no pasa nada, no te preocupes, de todo se sale, ¿no? Y lo que pensamos es, claro, que no me preocupes, como no eres tú el que tiene las cosas sin pagar, es muy fácil decirlo, ¿no? Y es fácil, en realidad es muy fácil, hablar es gratis, por eso se dicen tantas tonterías. Es muy fácil decir que no debemos sufrir ansiedad, pero la vida está llena de situaciones que nos causan preocupación, ¿no? Cada día tenemos nuevas preocupaciones con las que tenemos que lidiar, ¿no? Y a veces somos como bomberos, estamos terminando de apagar un fuego aquí y tenemos que salir corriendo porque hay otro fuego allá y tenemos que salir corriendo a apagarlo. Y a veces pensamos que Jesús le hablaba a gente con otros problemas, gente que era sencilla, gente que era del campo, que no tenía tantas luchas como tenemos hoy porque la vida es mucho más complicada. Pero déjame decirte que la vida en los tiempos de Jesús era bastante más precaria de lo que es hoy en día. Las cosechas fallaban. Si las cosechas fallan, no hay comida, no hay de dónde sacarlo. Habían guerras, habían enfermedades, no había sanidad, o sea, había de todo. Había hambre, escasez por todos lados. El mismo Jesús era una persona humilde. Él no tenía casa y Él vivía el día a día. Y quizás puede molestarte cuando alguien que tiene mejores posibilidades económicas que tú viene y te dice no pasa nada, nada, eso se soluciona. Pero no es el caso de Jesús. O sea, te puedes molestar con alguien que venga y minimice tu problema, pero no es el caso de Jesús porque Él sabe de lo que estaba hablando. El público original al que iba dirigida esta parte del sermón era personas que no lo tenían fácil. Y en cada época hay problemáticas distintas, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay cosas serias que nos quitan el sueño y la escasez es una de ellas. El remedio para la ansiedad, si tú lo quieres, está en el conocimiento de Dios. Porque cuanto más los conozcamos, más íntima sea nuestra relación con Él, más vamos a poder descansar en sus promesas. Porque nuestra confianza en Él va a ser cada vez más grande. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de los lirios, también va a cuidar de ti. Y la ropa es necesaria, ¿no? Él habla de los lirios. La ropa es necesaria y Jesús no está en contra de la ropa. Y menos mal que hay ropa, ¿no? La necesitamos para cubrir ciertas partes que son más pudorosas que otras. La necesitamos, la necesitamos para protegernos. Jesús no está en contra de la ropa. Jesús lo que está en contra es de la ansiedad. Y de ese afán por trabajar para cubrir no solamente nuestras necesidades, sino cubrir nuestros caprichos y que encima no le demos el lugar y la confianza que Él se merece. Y podemos aprender de los lirios del campo que ellos, sin haber hecho nada más que existir, pues crecen fácil, crecen libres y crecen elegantemente. Y todo eso gracias a la providencia de Dios. Los lirios del campo, a lo mejor ustedes se están imaginando unos pedazos de lirios de estos súper elegantes que venden en las floristerías carísimas. No son esos lirios, son unas flores silvestres. Flores que nacen, que crecen, que se reproducen y que se mueren sin necesidad de que ningún humano intervenga en ese proceso. Son flores que tienen una corta vida. Por eso dicen los lirios del campo que hoy están y mañana ya no. Y cuando esos lirios se secan, como tienen un tallo leñoso, van a parar al fuego. Los usan como combustible. Pero aún así, aunque hoy están y mañana ya no, y además es literal, hoy están, mañana no, aún así Dios las viste de esplendor. Los lirios del campo también son conocidos como la flor de mayo, porque son típicas de este mes, es cuando están más floreciendo. Y dicen que esa flor significa volver a la felicidad. Y mientras los lirios están vivos, pues llenan todo de alegría, llenan todo de color, llenan todo de fragancia. Al igual que ellos, nosotros, mientras estemos vivos, porque estamos vivos todos, ¿no? No hay ninguno aquí que haya dejado de respirar en este rato. Estamos todos vivos y mientras estemos vivos tenemos que dar alegría, dar color, dar fragancia, buen olor. Y todo esto, donde quiera que estemos plantados. No podemos perder la alegría de vivir, no podemos perder ese gozo por una situación que es pasajera, que a veces se prolonga más en el tiempo. Yo entiendo, ¿este hombre cuántos años había estado? 38. A veces puede ser 38 años, a veces pueden ser unos meses, a veces puede ser un año. Pero son situaciones que son pasajeras. Y es lógico que los no creyentes, pues, tengan estos valores, ¿no? Que pongan toda su confianza y vivan para lo material, ¿no? Que pongan todo su empeño y su corazón en eso. Es lógico, porque desconocen a Dios y sobre todo desconocen la providencia de Dios. Pero no tiene sentido que nosotros nos comportemos igual. Ser cristiano no significa que no tengamos necesidad de nada. Tenemos necesidad, igual que todo el mundo, ¿no? Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos beber, necesitamos un montón de cosas. Porque no somos extraterrestres, las necesitamos. Y Dios conoce que las necesitamos. Y no solamente quiere proveernos de ellas, sino que además conoce cada detalle. O sea, Él sabe lo que yo necesito, pero también sabe lo que tú necesitas, lo que tú necesitas y lo que tú necesitas. Y lo sabe mejor de lo que muchas veces lo sabemos nosotros. Porque a veces pensamos que necesitamos una cosa y no necesitamos esa cosa. Necesitamos otra y todavía no lo sabemos. No tenemos que afanarnos porque Él conoce cada detalle de tu necesidad. Dios es Jehová, ¿qué? Jehová, el Dios que provee. Pero Él nos promete suplir nuestras necesidades con una condición. Porque a veces lo entendemos mal. Y la encontramos en el versículo central para el día de hoy. Y si lo puedes memorizar, te va a ser de gran ayuda. El versículo 33 que dice, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Pero a veces, yo no sé por qué, pensamos que la condición para que Dios nos dé todo lo que necesitemos Es orar fuerte, 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 fuerte y desearlo con todo el corazón durante dos o tres días Me levanto temprano y me acuesto tarde orando, orando fuerte, fuerte, fuerte Y desplego todas mis peticiones como si fuera la carta de los reyes magos Y ya con eso, Dios me va a dar todo lo que necesito. Pero no se trata de eso. Eso no funciona así. Si tú pensabas que eso funcionaba así, estás equivocado. No funciona así. Orar por nuestras necesidades, está muy bien, es necesario, es legítimo porque somos hijos de nuestro padre Y un hijo a su padre, pues ¿qué le hace? Pedir, básicamente, ¿no? Mis hijos están todo el día pidiendo Pero no es lo único que tenemos que hacer No se trata de eso, de ir a su presencia y pedirle, 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 pedirle con muchas ganas Y con mucha insistencia Aquí, ¿qué es lo que dice? El versículo 33 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás ¿Y qué significa eso de buscar su reino? Buscar el reino de Dios significa buscar que Él reine sobre nosotros Significa que Él es el Rey y que nosotros nos sometemos Que vamos a cumplir su voluntad y no la nuestra para nuestra vida Y que vamos a vivir como Él le agrada Y esto es lo que nos va a conducir a ser personas íntegras A ser personas honestas A ser personas justas Que buscan el huir de todo lo que no le agrada a Dios Porque a pesar de que aquí no nos da una lista de las cosas que no le agradan a Dios Si tú eres creyente, tienes el Espíritu Santo dentro de ti Sabes perfectamente, aunque a ti te dé mucho placer ese pecado Sabes perfectamente qué cosas son las que no le agradan a Dios Y si tú quieres poner el reino de Dios y a Dios por encima de todo lo demás Tienes que dejar de hacer esas cosas Buscar el reino de Dios es poner a Dios por encima de todo Por encima de mí, por encima de mis sueños, por encima de mis metas Por encima de mi familia y por encima de mis circunstancias Y si estamos dispuestos a renunciar a nuestra ansiedad Y a poner al Señor en primer lugar en nuestra vida Entonces es cuando Él se compromete a suplir todo aquello que nos hace falta Para cubrir nuestras necesidades Pero esta es la condición Y lo vuelvo a repetir Ponerlo a Él por encima de todo lo demás Y si Dios no está por encima de todo lo demás Ordena tus prioridades Dios en primer lugar Porque si Dios está en primer lugar Pues todo lo demás va a ir bien Y van a haber dificultades Porque que Dios esté en primer lugar No significa todo te va a hacer de color de rosa Te va a ir perfecto en la vida Sino que significa que si Él está en primer lugar Y Él es el que manda Él es el que sabe hacer las cosas ¿No? Y si en el mando tenemos a una persona que sabe hacer las cosas Pues la vida nos va a ir mejor Si quien gobierna sabe hacer lo que hay que hacer Cuando hay que hacerlo Nos va a ir mucho mejor Así que no te agobies con los problemas de hoy Y mucho menos te afanes con el futuro Porque no sabemos qué es lo que va a pasar Confía en Dios Cada día tiene su propio afán Y si tus prioridades están en orden Dios te promete la gracia para resolver un día a la vez Porque a veces queremos tener la vida resuelta Así, ya, rapidito, ¿no? De aquí a 20 años Un día a la vez Gracias para un día a la vez Y quiero terminar con una historia Había una vez Una historia medio cuento Había una vez Un rey que era muy rico, ¿no? Él tenía todo Todo lo que se puedan imaginar Tenía todo, 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 todo Y además tenía un siervo que era súper entregado O sea, siervo más fiel y más efectivo que eso Nadie en la vida Nadie había tenido un siervo como ese Ese siervo era capaz de cumplir cualquier cosa que se le ocurriera al rey Lo cumplía todo perfectamente Y el rey no salía de su asombro, ¿no? Se le ocurrían cosas locas y ese hombre las cumplía perfectamente Y un día dice Esto no puede ser, este hombre no puede ser tan efectivo Y dice, voy a ir al medio del bosque Voy a tirar una aguja y luego lo voy a mandar a que la busque Pues se pueden creer que ese hombre fue Encontró la aguja y se la trajo de regreso al rey El rey estaba flipando, esto no puede ser Entonces decidió pedirle algo un poquito más difícil Y se lo disfrazó ahí con poesía Y le dijo, quiero que vayas por todo el mundo, por todos lados Y que busques algo, lo que sea Que cuando yo esté alegre me ponga triste Y que cuando esté muy triste me ponga alegre Entonces el siervo se fue Y se recorrió todos los reinos habidos por haber Pero no logró nada Y el hombre estaba frustrado, ¿no? Porque él estaba acostumbrado a lo que se proponía Pues él lo conseguía Y ya se dio por vencido porque había ido por todos lados Y no encontraba nada Y entonces ya estaba en su regreso hacia el palacio del rey Pero iba con las manos vacías Estaba desesperado, ¿no? Porque él decía, uff Y esto me costará el puesto de trabajo Esto me costará la vida Porque sabemos cómo eran los reyes antes O sea, no me vale Te quito del medio rapidito Como la reina de corazones Que le corten la cabeza Y el hombre pues estaba desesperado, ¿no? Y llegó a la puerta de la ciudad Y se sentó en la puerta Y empezó a llorar Porque ya estaba derrotado Y empieza ese hombre Llore y llore y llore Y cuando se da cuenta Había un niño por allí Jugando con unos palitos Y el niño, claro, dijo Este hombre, ¿qué hace aquí llorando? Y el niño fue y le preguntó ¿Qué te pasa? Y el hombre pues como necesitaba desahogarse Pues le contó lo que le había pasado Y el niño le dijo Pues no llores, hombre No te preocupes Y le regaló un palito El siervo miró el palo Y se dio cuenta que había algo Una pequeña inscripción en este palo Y comenzó a llorar de nuevo Pero esta vez era de alegría Así que le dio las gracias al niño Y salió corriendo Salió corriendo delante Al palacio para presentarse Delante del rey Y cuando llegó a la presencia del rey Le dijo Rey, le traje lo que me pidió Y se lo entregó Y entonces el rey dijo Bueno, a ver lo que me trajo este Y cuando lee Lo que había en el palito Empieza a llorar Claro, todos los que estaban ahí Decían ¿Qué pasó? ¿Qué le trajo? ¿Qué curiosidad no? Que ponía el palito Y cuando se acercaron Y leyeron lo que ponía Ponía Esto También pasará Y los que estaban alrededor Pues para ellos eso No significaba Nada Pero para el rey Significaba Todo Lo bueno se acaba Por eso se pondría triste Si estaba muy contento Pero lo malo También Pasará Porque todo es Pasajero Y es lo que Dios tiene Para decirte En el día de hoy Que la circunstancia Que estés pasando El día de hoy También Va a pasar No te sé decir Si se va a demorar 38 años Dos años Un día Cinco minutos No sé Cuánto se va a alargar Pero es pasajera Esa circunstancia Y Dios es Eterno Y Yo sé Que muchas veces Te sientes Derrotado Te sientes Frustrado Te sientes Incapaz Insuficiente Pero Él es todo Lo contrario Él es Jehová Yiré El Dios que provee Y Él siempre es Suficiente En Primera de Pedro Cinco siete Dice Pongan todas Sus preocupaciones Y ansiedades En la mano de Dios Porque Él cuida De ustedes Así que no te dejes Agobiar Por la ansiedad Por la preocupación Descansa Y confía En Dios Sea lo que sea Lo que estás pasando Esto también Va a pasar Así que enfócate En lo que es eterno Y haz tu parte Tu parte ¿Cuál es? Trabajar Porque ya dijimos Que de no trabajar Eso no es opción Trabajar Y someternos Al reinado De Cristo Buscar su voluntad Y la parte de Dios Es proveernos De todo lo que es esencial Para que nosotros Podamos cumplir Su voluntad Así que Les animo A que podamos Depositar Todas nuestras Preocupaciones En Él Que sigamos Trabajando Que es lo que nos Corresponde Y que el resto Descansemos En Él Y ya termino Dice El apóstol Pablo En Filipenses 4.12 Sé vivir Con casi nada O con todo lo necesario He aprendido El secreto De vivir En cualquier situación Sea Con el estómago Lleno O vacío Con mucho O con poco El secreto Está En confiar En que Dios Provera En que Dios Tiene el control De todas las situaciones Aunque nos parezca Que nuestro mundo Es un caos Y que todo se va Al garete Dios tiene El control De todas las cosas Aunque no lo podamos ver Como estábamos cantando antes Aunque yo no lo vea Él está obrando Aunque yo no lo sienta Él está obrando Porque no se trata De lo que sintamos Sino se trata De lo que es Y de que Aunque lo estemos pasando mal En el día de hoy Hallemos contentamiento En nuestra situación Hallemos contentamiento En Dios Que nos contentemos Porque tenemos muchas veces Más de lo que necesitamos Aunque tu problema sea grande Siempre tenemos más De lo que necesitamos Siempre hay bendición de Dios Para nuestra vida Vamos a orar Señor te damos las gracias Porque tú nos hablas Señor Te damos las gracias Porque aún en medio de De la necesidad En medio de la escasez Pues siempre vemos Que tú provees Señor Te damos las gracias Porque tú no nos desamparas Señor Y muchas veces pues Perdemos la fe Porque vemos que La situación no cambia Y las cosas no pasan Cuando nosotros Desearíamos que pasen Señor Pero sabemos que tú Tienes el control de todo Confiamos en tu providencia Señor Confiamos en que tú sabes Todas las cosas En que sabes que a veces Pedimos cosas Señor Que creemos necesarias Y no lo son Y te pedimos que nos abras Los ojos y nos abras El entendimiento Para pedir aquellas cosas Que no creemos necesarias Pero que si lo son No te pedimos que nos des Mucho Como decía Job No nos des tanto Como para que te Maldigamos Ni tanto como para que Te olvidemos Señor Sino Danos lo justo Y lo necesario Señor Te pedimos Señor Que tú nos ayudes A tenerte a ti En el primer lugar Que no le cedamos El lugar a mamón Ni por la escasez Ni por la abundancia Señor Que tú seas el único Dios En nuestra vida Señor Ayúdanos a no perder El foco Porque es muy fácil Distraernos con toda La situación Que estamos pasando Ayúdanos Señor Porque muchas veces Estamos agobiados Preocupados Nos sentimos Insuficientes Fracasados Frustrados Porque todos Nuestros esfuerzos Parece que no sirven Para nada Pero ayúdanos Señor A perseverar Ayúdanos a confiar En ti Ayúdanos a creer Con todo nuestro corazón Que tú vas a proveer Lo que necesitamos Te damos las gracias Señor Por hablarnos En el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús Con todo nuestro corazón Amén Amén ¡Nos vemos! Gracias.